Desataré de mis manos Donde el temor se arrastra Déjame entrar en el miedo Donde la sed se acaba Lleno de ti Lleno de ti Dibujaré con mis manos El brillo de tu cara Aguantaré en el silencio Si tu voz no se calla Lleno de ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.